Carlos Pinedo Saavedra, de 53 años de edad, fue detenido durante un patrullaje integrado entre el personal del Serenazgo y la Policía Nacional de la Comisaría de Terapoto, luego que fuera denunciado por su conviviente de agredirle a cachetadas, empujones e insultos. El hecho ocurrió en el Girón Arica, cuadra 6, en el barrio Huayco de Terapoto. De inmediato, fue trasladado a la dependencia policial y luego conducido al Instituto de Medicina Legal. Johnny Guzmán Sevillano, comisario de Terapoto, señaló que el ciudadano fue detenido por infringir la ley 3364, ley que previene, sanciona y erradica la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Efectivamente, continúan las intervenciones en cuanto a lo que es este delito que está con alto índice dentro de la jurisdicción de Terapoto, en especial de los fines de semana. Ante ese hecho, el personal policial recepcionó una llamada de que en el Girón Arica, la cuadra 6, se estaba produciendo un hecho de violencia familiar. Ante esa situación, el personal policial se dirige al lugar y efectivamente se entrevista con la graduada de la señora Magdalena Torres, la cual le indica que, estando al interior, su conviviente le empezó inicialmente, con taladras humillantes en su condición de mujer, a insultarla, a hacerle un maltrato psicológico, para luego posteriormente golpearla y matarla con la mano. Es ante esa situación que se procede a la detención de Carlos Pinudo Sabera, de 53 años, el cual es trasladada a la comisaría y luego, con la falta correspondiente, es denunciada por la ley 30.364, violencia familiar, con su modalidad de agresión física y psicológica. Lo que siempre indican las personas que saben de este género, de que son problemas que se realizan al interior del hogar y que el personal policial no debería intervenir en esa situación, cosa que es contrario a una ley que está protegiendo a las mujeres y al grupo vulnerable, integrante del grupo familiar. Y bueno, parece que no tiene conocimiento al respecto y es por eso que quedó detenido y sostenido a disposición de la comisaría de la familia. Asimismo, el comisario de Tarapoto dijo que luego de las actas correspondientes, el sujeto y su conviviente pasaron el reconocimiento legal para luego ser trasladados a la comisaría de la familia y el ministerio público para continuar con las investigaciones correspondientes. mayormente siempre es así, desde el fin de semana, estas situaciones ocurren, de las reuniones que uno realiza por lo que es fin de semana y esto es lo que en conclusión desenfoca en estas agresiones físicas y verbales. Ahora, ¿la persona ha confirmado su denuncia a la misma? Claro, la agraviada se ha ratificado en la denuncia, los dos, ambos agraviados y agresados han sido todos a disposición de la comisaría de la familia, donde inicialmente a la comisaría le toman la declaración para que pueda ratificarse y también ya lo que es el procedimiento para su medida de protección, para evitar que un posterior hecho de violencia se suscite a la agraviada. Finalmente, manifestó que la ciudadanía no debe callar ante estos hechos y denunciar a los agresores porque estos casos podrían terminar en homicidios o feminicidios. Bueno, sí, como ustedes son personas adultas, 53, 54 años, no estamos hablando de un muchacho enamorado o recién casado, que muchas veces a veces la juventud hace que puedan conllevar a estas situaciones de agresión por motivos a veces de celos amorosos. Esta situación es una pareja bastante adulta, y bueno, tiene la terminología bastante definida, pero como les digo, a veces el consumo de alcohol, de estas situaciones que se dan mayormente los fines de semana, provoca que pueda alterar la tranquilidad que hay siempre en un suelo familiar. ¿Tienes que, entonces, resaltar, comandante, que esta acción es un delito que se actúa como a veces penas que se actúa a visitar? Sí, usted sabe perfectamente. Cuando es recurrente en ser agresor, ya la Fiscalía lo tiene en cuenta, ya se ejecuta la pena que podría darse en una ejecución de una pena efectiva. ¡Gracias!